Eh, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu corona santa, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad.